Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y desde ya los invito a participar con sus comentarios, preguntas, sugerencias para la entrevista que vamos a hacer a continuación a través del Facebook Live de Nuestra América TV y Telesur en simultáneo. Bueno, hace unos días ocurrió un hecho muy relevante y sin precedentes para nuestra región, para América Latina, y es que el Estado Plurinacional de Bolivia devolvió un préstamo de 351 millones de dólares al FMI por haberse otorgado de forma irregular durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Y no solo se devolvió por haberse hecho de forma irregular, sino y sobre todo porque el actual gobierno de Bolivia no va a permitir, según lo que ha declarado su presidente, que el FMI le imponga condiciones de política neoliberal en su economía que la manejan de forma soberana. Ahora bien, ¿esto cómo va a repercutir en América Latina? En los países que en este momento vienen negociando con el FMI o los que ya negociaron. Para abordar este tema nos acompaña la economista de la CELAC, Teresa Morales, quien además ha sido exministra durante el gobierno de Evo Morales, exministra de Producción y Economía Plural de Bolivia. Muchas gracias, Teresa, por acompañarnos. Encantada de estar con ustedes, Verónica. Un gusto relacionarme con los televidentes de Telesur y quienes nos siguen en redes. Muy bien, Teresa. Bueno, para empezar, ¿qué significa para Bolivia haber devuelto este préstamo al FMI? Bueno, lo más importante que se puede decir es una medida sin precedentes, una medida de alta importancia y envergadura política, porque es una actitud muy digna de un gobierno que encuentra que no son aceptables los condicionamientos del FMI para los créditos que se dan a los países, a nuestros países. No son aceptables las condiciones, ni siquiera en la condición de desesperación en la que estamos todos los países por la existencia de esta pandemia de COVID-19. Aprovechando que hay esta necesidad económica en los países, el FMI ha insertado sus créditos en condiciones de tasas de interés tremendamente altas, 7% u 8%, cuando en realidad otros créditos en los mismos momentos del año 2020, 2020 se podían conseguir en 1 y en 2% de tasa de interés, eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de los derechos especiales de giro que suben de precio todos los días y entonces contraes el crédito como país en DEX y por tanto tienes que asumir que hay una valorización de los DEX, van subiendo los DEX y uno tiene que pagar más. Pero principalmente es una cuestión de condicionamientos al desembolso del crédito, que son 324. algo millones de dólares, que dieron con condición de seguir sus lineamientos de política económica, que además por 14 años nuestro gobierno, yo fui orgullosa ministra del gobierno de 14 años de Evo Morales, hemos desobedecido, no hemos aceptado estos condicionamientos, hemos desobedecido y más bien hemos logrado ser medalla de oro en crecimiento económico de la región sobre la base de nuestras decisiones soberanas en política económica y sobre la base de no seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente... Claro, ahora justamente lo que mencionas, este tema de las altas tasas de interés, que bueno, de 327 millones de dólares se convirtieron en un año en 351 millones, ¿no? Ahora, ¿bajo qué argumentos el Banco Central de Reserva decide entregar el préstamo al FMI? Y además tengo entendido que hay una investigación en curso por la Fiscalía contra las personas que estuvieron negociando este préstamo con el organismo internacional, ¿no? Efectivamente, el 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia y se instaló un gobierno de facto. En este gobierno, tanto el ministro de Economía, la presidenta de facto y el presidente del Banco Central contrajeron este crédito, pero violando al menos dos preceptos constitucionales de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que ha sido además aprobada por referéndum, por votación pública. No es una constitución hecha entre cuatro paredes. Y en la Constitución, en el artículo 158, numeral 10, nos dicen que la Asamblea Legislativa de Plurinacional debe aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generadas del Estado y autorizar a las universidades la contratación. Bueno, la contratación de empréstitos debe ser aprobada por la Asamblea. Efectivamente, la señora Áñez y su ministro y su presidente del Banco Central enviaron a la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa se negó en banda a aprobar, porque tenía mayoría en el movimiento al socialismo, se negó a aprobar el crédito, por lo cual no debieron recibir el crédito porque estaba violando la Constitución. Pero además la Constitución Nueva Boliviana, aprobada por referéndum, nos dice que la Asamblea Legislativa autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y se justifique técnicamente las condiciones más ventajosas en tasas, plazos, etc. Y esto no es así. Se ha aceptado un crédito sin justificar ninguna cuestión, por esto que las tasas de interés son altísimas, el mantenimiento de valores altísimo de los DEX, y por esas razones han violado dos artículos de la Constitución. Sobre esa base, lo que ha hecho el gobierno de Luis Arce, el gobierno del MAS, es decir, bueno, estos dos artículos han sido violados, por lo tanto este crédito no cumple con las condiciones de suficiente legalidad, es un préstamo irregular. Lamentablemente el presidente del Banco Central, Aponte, en ese momento, ha aceptado el desembolso, que es irregular, y además, por supuesto, el ministro de Economía, José Luis Parada, y la propia presidenta Áñez, tienen responsabilidad por violar estos dos artículos de la Constitución. Bueno, ahora, ¿pero qué pasó con el FMI? Porque este hecho sin precedentes de devolver un préstamo, además ha incluido que se asuma que el gobierno boliviano asuma esta altísima tasa de interés, que más o menos son 24 o 25 millones de dólares solo de intereses en un año, ¿pero qué ha dicho el FMI? ¿Hay algún tipo de sanción por parte del Fondo Monetario Internacional hacia Bolivia? No puede haber sanción, porque el FMI no puede decir, yo no sabía ni conocía que la Constitución boliviana dice que la Asamblea, o sea, han hecho la vista gorda del cumplimiento de normas que siempre han sido vigentes en todos los países. Entonces, ellos no pueden sancionar a Bolivia con ninguna razón, lo que sí es que ha habido que devolverles, está comprometida la fe del Estado, entonces el Ministerio de Economía y el Banco Central han tenido que devolver el mantenimiento de valor y el interés carísimo, y si no lo devolvíamos ya, entonces seguramente hubiera crecido muchísimo más el monto. Se ha devuelto esto, pero correrá la responsabilidad penal, administrativa, toda la responsabilidad jurídica, sobre quienes hayan hecho la aceptación irregular de este crédito y hayan aceptado que se desembolse el crédito sin haberse aprobado por la Asamblea Legislativa y sin haberse además explicado en la Asamblea que era un crédito totalmente conveniente, tanto en condicionamiento como en tasa de interés y mantenimiento de valor. Ahora bien, la mayoría de países de la región en esta pandemia ha aceptado el condicionamiento del FMI para poder acceder a estos préstamos, ¿no? ¿Cómo ha hecho Bolivia o cómo viene haciendo? Porque claro, también la economía de Bolivia, entre la pandemia y el gobierno de facto, pues el gobierno actual la ha encontrado prácticamente muy mal, ¿no?, a lo que lo dejó Evo Morales. Entonces, ¿cómo está haciendo en este momento? ¿Cuál es el diseño de su política económica para salir de esta crisis agudizada con la pandemia? En el presente momento se mantiene la lógica de relacionamiento con las entidades multilaterales de financiamiento. Desde el inicio de los 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales, se eliminó la presencia subalternizante de los operadores del Fondo Monetario. El año 2006, cuando recibió el gobierno Evo Morales, un piso entero de nuestro Banco Central de Bolivia está ocupado por funcionarios del Fondo Monetario Internacional. En ese piso solo se hablaba inglés. Y eso fue eliminado de inicio. Se discutió de otra manera con las entidades, con el fondo y con otras entidades. Y a partir de entonces, hasta ahora, la lógica es la misma. Al grado tal que no tenemos ningún empacho en devolver con toda dignidad nuestro nuevo presidente del Banco Central, nuestro ministro de Economía y el presidente del Estado, Luis Arce, en una actitud totalmente digna y soberana, deciden devolverle el dinero al Fondo Monetario. ¿Cómo se justifica esto? Pues sencillo. Primero, porque tenemos posibilidades de conseguir ese monto con menos tasa de interés y con menos condiciones. Sabemos negociar con dignidad con otras entidades. Pero, por otro lado, también tenemos recursos soberanos. Nos ha afectado en algún momento de los 14 años anteriores la baja de los precios de los hidrocarburos. Pero desde el 2006 hubo una nacionalización de hidrocarburos y el recurso propio de Bolivia da posibilidades al gobierno nacional de hacer algún tipo de gastos. Por ejemplo, nosotros como gobierno, el presidente Luis Arce ha decidido comprar las vacunas directamente puesto que el mecanismo COVAX de vacunas tardaba en llegar y era complicado ser elegido o ser elegible como país necesitado, etcétera. De hecho, con nuestros recursos soberanos hemos comprado vacunas porque necesitamos y es urgente. Entonces, hay decisiones que se toman sobre la base de los recursos propios que cuenta el Estado. Eso no quiere decir que no haya una crisis y que la pandemia haya generado una depresión y unas condiciones económicas muy complicadas. Pero estamos saliendo sobre la base de la fórmula que el presidente Luis Arce ha hablado ya en elecciones que es estímulo de la demanda interna a través de recursos entregados a la gente más pobre en forma tanto de créditos a bajas tasas de interés a los cuentas propias, a los trabajadores por cuenta propia como entregas directas de dinero a la gente más pobre. Eso activa la demanda y al mismo tiempo dinamiza la oferta interna de bienes salario y eso genera el movimiento económico. Ya la Cepal ha establecido que el país que más rápido va a poder salir de la situación dramática en que nos ha puesto la pandemia en economía es Bolivia y ha ido siendo más audaz en cuanto a la previsión de crecimiento y de crecimiento económico. Esa es la política que Luis Arce está implantando y que no podría implantar de aceptar condicionamientos del Fondo Monetario porque más bien son justamente contrarias. Es ahorrar, no invertir, es eliminar el gasto público y la inversión pública, disminuirlos, cuando en realidad nuestra estrategia es al revés, justo al revés, es hacer lo opuesto de lo que ellos dicen. Así que, y flexibilizar nuestro tipo de cambio y otras cosas que no vamos a tolerar que nadie nos imponga. Hay otro artículo de la Constitución que dice que no podemos aceptar imposiciones de entidades multilaterales ni empresas transnacionales y eso también es una parte importante de esta cuestión. Ahora, ¿cómo crees que este acto soberano boliviano pueda repercutir en otros países de la región que en la mayoría pues están, digamos, sometidos a las condiciones, a las recetas del FMI, ¿no? ¿Cómo crees que eso pueda impactar en otros países de la región como por ejemplo en Ecuador, ¿no? Sí, yo creo que ante esta crisis en todo el resto del mundo las regiones han cerrado filas, Europa está unida, negociando incluso unidos el precio y el abastecimiento de vacunas, toda Europa, la Unión Europea lo hace en conjunto y América Latina no ha logrado generar un espacio de integración que permita hacer este tipo de negociaciones en conjunto. No he visto ninguna reunión de los ministros de Salud ni de los ministros de Economía en este tema de pandemia, de los efectos tanto económicos como sanitarios de la pandemia. Desde mi punto de vista es imprescindible que todos nos demos tiempo y que las autoridades den tiempo de mirarse a los ojos en la región y poder articular estrategias conjuntas. Nos han impuesto, por ejemplo, en la compra de vacunas una confidencialidad que todos hemos tenido que aceptar por la necesidad que tenemos de conseguir las vacunas que no debería ser posible aceptar porque seguramente nos están vendiendo a un precio a unos y a otro precio a otros dependiendo casi de la necesidad de cada país o de la buena relación o mala relación de los países. Esto es inaudito, están lucrando con la salud del pueblo. No, por supuesto que sí, la integración de UNASUR nos hace muchísima falta y ojalá ya podamos tener una serie de gobiernos en la región que podamos retomar esta línea de integración. Pero al margen de la integración, pues hay gobiernos que realmente no hacen otra cosa que ser subalternos y aceptar todas las condiciones sin rechistar, sin decir ni siquiera, no estoy de acuerdo, etcétera. Creen que, bueno, supongo que no tienen la menor sensación de dignidad y de respeto por uno mismo, ¿no? Para que alguien venga sin conocer tu economía y te diga esto tienes que hacer y a cambio te doy dinero. Eso es prácticamente una especie de chantaje que te harán. Y no tiene sentido porque hay créditos en el mercado, hay CAF, hay otros créditos que no son tampoco tan pequeños en monto que pueden conseguirse en el 2% o en el 1.5% de interés y sin mantenimiento de valor, con tasas fijas. ¿Cómo es posible que alguien haya contratado esto de las tasas variables y encima con un mantenimiento de valor de DEX que es inaceptable? Imagínense, por pocos meses, creo que son ocho meses este crédito, ya se tienen que pagar 24 millones de dólares adicionales. Ahora bien, si no hubiera sido... Sí, dígame, dígame. Si no hubiera estado comprometida la fe del Estado, sería realmente interesante simplemente devolverles el monto inicial y decirles, bueno, se han violado las normas y ustedes no tienen por qué cobrar mantenimiento ni nada porque ese desembolso fue irregular. Ahora, este acto boliviano, ¿tú crees que pueda imitarse con el nuevo gobierno en Ecuador? Sí. Porque Lenny Moleno simplemente negoció muy mal para el pueblo ecuatoriano y ¿cabe la posibilidad, después de ver a Bolivia, ¿cabe la posibilidad que el siguiente, el próximo presidente pueda hacer lo mismo así se haya gastado un poco ese préstamo? Por supuesto que sí. Yo creo que es posible encontrar. El Ecuador tiene una constitución política también. Lo bueno de estas cosas, de todo esto que está sucediendo, es que hay países en la región que hemos logrado instalar una nueva constitución política del Estado con nuevas reglas del juego, mucho más democráticas, y que no puede un presidente agarrar y contraer deudas a nombre de todo el país, a su capricho sin demostrarle a la Asamblea que es la tasa de interés adecuada, que las condiciones son aceptables, etcétera. En la constitución boliviana hemos tenido esa precaución, me honra haber trabajado en la bancada del MAS en estas redacciones, y en Ecuador me imagino que tienen también una previsión similar, por lo tanto creo que si hay un gobierno digno que haga gestión pública, que gane las próximas elecciones de segunda vuelta, seguramente va a encontrar la manera de revertir, igual que en el caso boliviano, la contratación de ese crédito y esa condicionalidad enfermiza, que realmente es muy negativa. Si hubiéramos hecho caso de esas condiciones desde el inicio de nuestro gobierno de hace 14 años, nunca hubiéramos llegado a hacer Medalla de Oro en Crecimiento Económico, no un año, sino cinco años, al mando de Evo Morales y Luis Arce Catacora, Evo presidente, Luis ministro de Economía, y yo ministra de Producción, con toda humildad también he colaborado, pero creo que si hubiéramos tenido algún préstamo, en el 2006 ha habido la nacionalización y la fuente importante que nos da soberanía y dignidad, es como cuando un adolescente le dice al padre, bueno, si sales de casa, haces tus reglas, pero mientras vivas aquí, yo te mantengo y cumples mis reglas. Bueno, pues en nuestro caso dijimos, bueno, no hay problema, no queremos ese crédito, porque tenemos plata, tenemos dinero de nuestra nacionalización y de ahí vamos a tomar decisión. Hemos hecho una constitución con toda soberanía, gracias a una base material que te da la base para la soberanía, que es tener tus propios recursos, tenemos muchos recursos naturales, y gracias a eso, bueno, Ecuador tiene también lo mismo y tiene las posibilidades de dignificar su política económica de manera consistente, si en la segunda vuelta puede ganar el candidato que promete esta posibilidad de soberanía, que es Andrés Arán. Muy bien, ojalá, ¿no? Y en el caso, Ponte, de Costa Rica, de El Salvador, otros países que todavía no han cerrado una negociación con el FMI, ¿qué le recomendaría a usted? Que discutan la tasa de interés, que discutan el mantenimiento de valor, pero principalmente, estas dos primeras cosas son menos importantes, la principal son los condicionamientos, si necesitan alguna información, desde Bolivia la podemos enviar, pero los condicionamientos que pone el fondo, que en un cierto momento de la crisis dijeron los del fondo hay que apoyar a la gente más pobre, etc., no sé qué cara humana quisieron mostrar, pero que en los créditos no han modificado su lógica de condicionamientos, entonces que no acepten las condiciones y que busquen otras fuentes y que entre toda la región podamos cerrar filas para hacernos respetar y rechazar esas imposiciones que subalternizan nuestra dignidad, nuestra soberanía como países, ¿no? Queremos ser el buque insignia de mucha otra, de muchos otros países que puedan mirar de igual a igual a las entidades de financiamiento multilaterales y les puedan decir, bueno, por la dignidad de mi país y de mi pueblo yo no puedo aceptar estas condiciones y prefiero conseguirme otros recursos. El Banco del Sur y otras cosas que estaban en los proyectos de los grandes líderes todavía no se han hecho realidad, pero creo que todavía no estamos tarde, la región va a recuperar la dignidad de varios países y sobre esa base podemos poner estrategias no solo de integración financiera, sino de integración además comercial. Decíamos en la pandemia, yo he estado en Argentina en el exilio y decíamos cómo es posible que no hayamos trabajado en todos estos años de avance de los gobiernos progresistas, cadenas de valor regionales, intercambio comercial mirando hacia nosotros mismos y del intercambio comercial que yo promoví cuando era ministra vamos a pasar al intercambio industrial, más bien a la integración industrial el hacer carenas de valor si un producto se puede armar en lo que llamamos en aquel momento las gran nacionales que podían ser empresas entre varios países donde se hace una parte de cada producto se hace en un país donde se tiene mejores condiciones y al final el producto es de varios países y se vende en mercado internacional como un producto de una gran nacional de la región latinoamericana. Eso todavía se quedó en proyecto pero tenemos que hacerlo y es una gran salida para la crisis en este momento si yo estuviera otra vez en el gobierno promovería una integración de ministros de economía y de producción y de comercio en la región en nuestras entidades de integración y armaría una estrategia común de salida de la crisis sobre la base de algunos principios que son este de dignificación pero muchos otros de política económica que tienen que ver con entregarle recursos a los pobres hacer políticas contracíclicas si el ciclo es depresivo uno tiene que ser más audaz en la incorporación de dinero en la economía esa ha sido la fórmula que nos ha llevado al crecimiento económico sí claro ahora lo que usted menciona respecto a todos estos procesos que se quedaron truncos justamente porque los gobiernos de la región cambiaron entonces cuánto hay de por ejemplo si es un gobierno progresista o un gobierno de derecho de derecha perdón para poder encaminar esta esta integración regional tanto en temas económicos de salud de producción que los pueblos de nuestra región necesitan ¿qué hacer para que los gobiernos de derecha y los progresistas finalmente dejen de lado sus ideologías sus posiciones políticas y pongan por delante las necesidades de la población creo que es posible que con el ejemplo los que logramos avanzar en estos temas logremos permear la conciencia de las organizaciones de la sociedad civil organizada en esos países para que ellos demanden más allá de que un gobierno de derechas haya ganado o no haya ganado elecciones los pueblos organizados la sociedad civil las organizaciones sociales sindicales vecinales de todo tipo de participación política incluso políticas puedan constituirse en grandes fuerzas que le exijan como ha sucedido en el caso de Piñera convocar a una nueva constituyente a una asamblea constituyente y tomar ciertas medidas que los pueblos les tengan que imponer por movilización y por presión a sus gobiernos ellos por propia voluntad nunca lo van a hacer porque en realidad no tienen compromiso con la con la con la patria profunda de de cada país no tienen compromiso con los ciudadanos más más pobres ni con la gente que ha que ha vivido toda su vida entregándole todo a su país y que no ha recibido del Estado casi nada ellos no tienen ese compromiso por lo tanto no lo harían de voluntad propia la única manera es que el ejemplo de estos líderes y estos países cunda en medio de los líderes sociales y políticos de las sociedades civiles e incluso de los políticos en el sentido de candidatos electorales en algunos países y ellos enarbolen estas banderas que pueden ser útiles para para que se les pueda imponer cosas y puedan avanzar o al menos rechazar estos financiamientos o estas medidas indignas y subalternizantes ofensivas para la dignidad ofensivas para la para la condición para la condición de soberanía de los pueblos que no tienen por qué someterse a estas cuestiones totalmente ahora Teresa se nos va un poco el tiempo pero por favor yo quisiera que tú le expliques a los usuarios a la gente que está conectada en este momento y a los que van a ver luego el programa que cómo es posible el acceso a financiamiento sin deuda hay mucha gente que no sabe lo que es los derechos especiales de giro los DEX y cómo en verdad en esta emergencia sanitaria mundial podrían podrían emitirse a todos los países y qué tiene que ver acá la decisión de Estados Unidos para que pueda digamos concretarse la emisión de DEX ¿puedes darnos una pequeña explicación por favor? Sí el el gobierno de Estados Unidos es bastante usurero en términos de del crédito que ofrece y que además impone dentro de las entidades multilaterales como el caso del EFMI los pequeños países en el fondo no determinamos nada en el Fondo Monetario Internacional quienes definen son ellos y ellos determinan por ejemplo esta cuestión de subir el valor del DEX a la velocidad que recuada entonces tengo el dato el DEX estaba en 1200 y algo y al poco tiempo está en 1400 y algo dólares entonces pues es son préstamos usureros que se imponen por la lógica imperialista de Estados Unidos en las entidades multilaterales como el Fondo Monetario que es el peor pero existen otros fondos regionales que tienen mejores condiciones y que además están dispuestos a habilitar buena cantidad de recursos nuestra región no son países tan tan poblados como como otros y podemos conseguir unos créditos por un lado créditos más blandos y sin condiciones por otro lado también hay por supuesto posibilidades de donaciones y por otro lado también hay posibilidades de que cuando las economías están sanas puedan acceder a bueno cualquier cosa es preferible a la imposición del fondo monetario y además ¿por qué además pedir préstamos cuando se puede recaudar a nivel local por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas que no se aplica en la mayoría de países de la región simplemente si se aplicara esto muchos países no necesitarían salir a pedir préstamos a organismos internacionales ¿no? ¿no lo crees? Exactamente esta iniciativa del impuesto a las grandes fortunas que hemos potenciado desde CELAC y se ha recibido bien en varios países se ha puesto en marcha ya en Bolivia lo hemos hecho y lo han hecho en algunos otros países creo que están en debates parlamentarios es una gran idea porque es una manera soberana de conseguir recursos sobre la base de generar una equidad interna es decir ¿quiénes son más dañados con el COVID? son gente que tiene trabajo por cuenta propia que no tiene fuente laboral estable derechos sociales derechos laborales y que claro si no sale cada día a trabajar entonces no come hay otros que tienen su trabajo o tienen sus ganancias y se pueden cerrar en su casa un año entero sin perder mucho dinero entonces esas personas y esas familias o sectores sociales pueden hacer una contribución vía impuesto a las grandes fortunas que permita un recurso fresco para las economías de los estados y se pueda proceder con la atención a la pandemia y también con créditos que sean créditos diables blandos para la gente más pobre el 80% el 60% el 70% en todos nuestros países de la población económicamente activa es decir de los adultos en edad y voluntad de trabajar tienen su ocupación en pequeñas unidades productivas económicas productivas o comerciales pequeño comercio pequeña producción etcétera incluso los cuentapropistas que solo trabajan con el apoyo de sus familiares todos ellos si no trabajan una semana no comen esa semana entonces a ellos hay que activarlos el neoliberalismo entendía a estos sectores que además son gente pobre como sectores inviables lo llamaban así y los metían a los ministerios de de trabajo como parte de las políticas sociales de asistencia decían no tienen que haber pobres en las calles porque incomodan y lastiman la posibilidad de desarrollo de un país pero en nuestro caso en el modelo nacional en el modelo del estado plurinacional estos sectores para nosotros son el motor de la economía no son un motivo de asistencia social y de mosna como empleos por trabajo las mujeres que empedran una calle y se les da el almuerzo del día o cosas como esas que inventaban los neoliberales para nosotros son el motor de la economía y lo hemos demostrado tenemos seis años de crecimiento económico mayor de la región gracias a que hemos entregado recursos productivos y de subsidio a los pobres y los pobres han generado una dinamización de la economía que ha generado un crecimiento del PIB de medalla de oro en América Latina en varios años así es Teresa bueno lamentablemente se nos ha ido el tiempo te agradecemos muchísimo de verdad ojalá que muchos países de América Latina copien el ejemplo de Bolivia y bueno ya será hasta una próxima oportunidad Teresa muchas gracias 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 Verónica un abrazo para todos un saludo desde Bolivia a toda nuestra región gracias Teresa bueno amigos amigas esto ha sido todo por hoy cuídense mucho por favor ya saben que nosotros Nuestra América en Disputa se transmite todos los jueves por la señal de Nuestra América TV y Telesur en simultáneo así que los esperamos la próxima semana chao chau